Estoy de vuelta en la ciudad En un bar desanimado Intentando descifrar El misterio de los astros Y al final soy yo Quien elige su destino Y al final soy yo Quien tiene la llave del sentido Te lo tengo que expresar Así tan fresco No hay placer mayor Quedar sin esperar La moneda de regreso Y al final sos vos Y es un montón Quien elige su destino Y al final sos vos Y es un montón Quien tiene la llave del sentido Vayamos contentos a buscar la salida Que te late, que te vibra Que te alegra los días Vayamos contentos a buscar allá adentro Que te late, que te vibra Que te alegra el momento Voy despacio contemplando Todo lo que me rodea Es el humo del café Quien sostiene la impresión Del presente En esa mesa Y el sendero se ilumina Si te llega esta intención Justo cuando La precisas Mi motivo es dar un mimo Un regalo Somos espejo Vos sos yo Desde otro lado Vayamos contentos a buscar la salida Que te late, que te vibra Que te alegra los días Vayamos contentos a buscar allá adentro Que te late, que te vibra Que te alegra el momento Te daré la mano Te daré la mano Cuando me lo pidas Me duele tu dolor Te siento parte mía Vayamos contentos a buscar la salida Que te late, que te vibra Que te alegrar los días Que te late, que te vibra Que te alegra el momento Vayamos contentos a buscar la salida Que te late, que te vibra Que te alegra los días Vayamos contentos a buscar allá adentro Que te late, que te vibra, que te alegra el momento